Comenzaste a hacerte pan en Belén, sol pequeñito en nuestra noche. Comenzaste, aprendiste en Nazaret, de ellos dos, el gesto manso de la entrega. Niño que en Jerusalén entregaste de una vez a las cosas de tu padre. Debe tu cuerpo crecer, para poderse ofrecer, como para nuestro hambre. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes doy. Coman y beban, crean y vivan, que para siempre soy. Soy yo, soy yo, soy yo. Se multiplicó tu amor, se paratió, todos saciados aún sobraban. Se mostró tu intimidad, eres pan, que solo vive por donarse. Noches de Jerusalén, Cristo pan, entrégate, eres tú nuestro Cordero. Sena, huerto, beso y cruz, y tu entrega, pan Jesús, fue más fuerte que el madero. Soy yo, mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes doy. Coman y beban, crean y vivan, que para siempre soy. Soy yo, soy yo, soy yo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 y que se ha matado por este siglo por la sangre del Cordero bendice el siglo de tu padre de mi trabajo de mi vida de mi familia que ese siglo bendice el siglo y que ese siglo la protección sobre todo sobre todo amén 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 besamos nuestros siglos iniciales dichos filiéramos en más Amén. 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 Amén.